Antonio Salas Martínez, director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. El simposio se titula la función policial en la violencia de género. Es un esfuerzo por parte de Prevención Social y la Academia Municipal de Seguridad Pública con la intención de la formación profesional y continua en los elementos. Se van a tratar tres temas en general. Lleva la doctora de Colombia a hablar sobre la violencia sexual. El director de la academia hace su presentación sobre la recolección de evidencias. Y del Tribunal Superior participan con el tema de una propuesta de protocolo para la acción policial. La idea es que asistan los elementos, pero también se está abriendo la invitación a todas las corporaciones a participar con nosotros la Procuraduría, Policía Única, la Policía Federal y la Fiscalía. Todos están invitados a participar y está abierto a la ciudadanía, a las asociaciones de la sociedad civil también. Se realizarán en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, en el mundo visual. El evento va a tener este reconocimiento de asistencia para quienes lo atiendan a través de la Secretaría de Seguridad Pública y del Cuerpo Académico Estudios de Desarrollo Regional y Sustentable donde se entiende, ¿verdad?, que para que el desarrollo pueda tener una base sólida se requiere esa cercanía entre la ciudadanía y los cuerdos policiales. Gracias.